¿Dónde están los hijos que son redimidos por la sangre del Mesías? ¿Dónde está la gente libre, libre, libre? Yo quiero ver sus manos arriba Eso, si tú eres libre vas a desatar una alabanza viva No hay nadie que te tenga ahí cautivo, eres libre Desata tus pies, desata tus manos, desata todo tu ser Porque algo está sucediendo en el mundo espiritual Danza con libertad, danza con libertad Haz locuras, porque algo está sucediendo en el espiritual Tu casa está siendo libertada, hay salvación para los tuyos ¡Adórale! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Rebolito de fuego! ¡Fuego de su presencia! ¡En este lugar! ¡Adórale! ¡Como un remolito! ¡Como un remolito! ¡Como un remolito! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el fuego! ¡Recibe, recibe! ¡Oh! ¡Fuego de su presencia! ¡Ahora consume, consume, consume! ¡El fuego del Señor está caendo sobre mí Traendo avivamiento en lo que está dormido en mí ¡Decláralo, decláralo! ¡El fuego del Señor está caendo sobre mí! ¡Crayendo avivamiento! ¡Avivamiento en lo que está dormido en mí! ¡Díselo, díselo! ¡Saltando arriba, arriba! ¡Hey! Yo voy a danzar, yo voy a moverme en lo sobrenatural Yo voy a saltar, yo voy a danzar Yo voy a moverme en lo sobrenatural Yo voy a saltar, yo voy a danzar Yo voy a moverme en lo sobrenatural Yo voy a saltar, yo voy a danzar Yo voy a moverme en lo sobrenatural Como un remolito, con amor moviendo Existiendo rindo con poder y gloria Como un remolito, con amor moviendo Me siento en tu ritmo con poder y gloria Como un remolino yo me voy moviendo Me siento en tu ritmo con poder y gloria Como un remolino yo me voy moviendo Me siento en tu ritmo con poder y gloria Muévete, 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 muévete Muévete, muévete con poder y gloria Muévete, 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 muévete Muévete, muévete con poder y gloria Santa, 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 santa Salta, 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 con poder y gloria Corre, 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 con poder y gloria Donde están las guerreras de Dios, un grito de júbilo Y donde están los guerreros Vamos danzando Gira, 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 gira Gira, 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 gira Vamos con las palmas arriba, arriba Danzando Y donde están los hijos de Dios Y donde están las hijas Alaba a las que vive, vamos danzando Revolucionate con tu alabanza Sé provocador de su presencia Como un remolito, como un remolito Mira, mira, gira, gira, gira Sigue danzando Hay rompimiento en tu vida Hay rompimiento en tu casa, en tu familia Celebra, celebra Sí, señor Sí, señor Alaba, alaba El fuego del señor El fuego del señor está caliente Cántale, cántale Está lleno Y donde están los hijos de Dios 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 Saltando arriba, arriba Yo voy a moverme en lo sobrenatural Yo voy a saltar Yo voy a danzar Yo voy a danzar, yo voy a moverme Y como un remolino Como un remolino Siente el ritmo con poder y gloria Como un remolino Siente el ritmo Tócale a tu vecino Tócale, tócale, tócale ¡Y muévete! ¡Eso! ¡Vamos, vamos todos! ¡Arriba, arriba! ¡Salta, salta! ¡Corre, corre, 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 con poder y gloria! ¡Corre, corre, 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 con poder y gloria! ¡Gracias!